...y Antioquia ...misalalta y Antioquia hoy vizalalta con uniforme blanco, rib Costes, verdes y Antioquia con el uniforme alterno verde y negro pantalones negra, medias negras el cuarteto arbitral hoy con camiseta amarilla pantalones a negra imposible También tiene el negro la camiseta y tiene el número de Pérez. Bien Pérez, salió del río Pérez con el correo de la ciudad, a primera invención, el balón para Mosquera que va a pasar, el remate de Cérez. ¡El remate de Cérez! ¡Gol! 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 De Samuel Seña, número diez. ¿Qué le molesta el señor Aseña? Tiene un centro de menudo que vamos a ver al abajo. ¿Quién va a pegar? ¿Quién va a pegar? ¡Viene! ¿Quién va a pegar? ¿Quién va a pegar? ¡Viene! ¡Viene! DIVENCIÓN, CHIENCIÓN, CHIENCIÓN, CHIENCIÓN VOLAZOS, VOLAZOS VOLAZOS YOL 12 Número 30 Un centro de señal que parecía que se iba quedó allí el nuevo